Más de 300 personas acudieron al evento Pasa la Prueba para obtener la tarjeta de autorización para conducir. Nos pareció muy estupenda, muy buena, aprendimos mucho. Gracias a todos los patrocinadores y a ustedes por participar. Quiero felicitar a Mundo Fox Canal 34 por estos excelentes servicios que están dando para nuestra comunidad latina. Muchas gracias por preocuparse por todo. Y usted esté pendiente al próximo evento de Pasa la Prueba. ¡Gracias!